Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Ahora con ustedes Superchannel 12 Internacional Por ahí ando grabando Reportando lo que está pasando Andamos en piedras negras de este lado mexicano De niño tuve un sueño que era salir adelante Hoy ando en la tele Haciendo notas grandes Ayudando a la gente en las calles de la ciudad Soy el reportero urbano El que le sobra la humildad El que te echa la mano El que sube la nota real De noche 24-7 En la ciudad ando grabando Las noticias al mero instante No solo en la tele También ando en la calle Todo tipo de reportes Dígame que yo los hago Soy el reportero urbano El chavita anda zumbando Que no quede duda Que yo estoy para mi gente Las manos arriba A todos los nigropetenses Corazones arriba Que el apoyo será siempre Ayudando y reportando Lo que pasa diariamente Gracias a Dios Es sábado señoras y señores Último día de chamba Gracias a Dios Ya me veo con esa sonrisa Entrando de Ciudad Mante A Ciudad Valles En la Huasteca Potosina Señoras y señores Híjole hermano Ya gracias a Dios Voy a descansar De toda esta bola de Sí, sí, sí Ya, ya De repente Hace falta Hace falta Desestresarse Hace falta olvidarse De las mismas caras De todos los días Desde que llegas Y ves la La primer cara que veo Cuando llego Es la La de La de No es la de Omar Ay se me olvidó el nombre Allá en En caseta En caseta Es la primer cara que veo Chavita buenos días Buenos días Buenos días Y luego ya me vengo para acá Y la segunda cara que veo Es la de Omar Omar doblado Y luego entro a recepción Y veo a Rebeca Sí Y luego ya subo Subo acá En mi En mi oficina Sí, tengo oficina Tengo oficina Ya veo acá Ya veo acá y veo Entro a Master Y veo a Juanito Veo a Vicky Veo a Vicky Veo a Vicky Y luego veo a Andrea Todos los días veo a Andrea Y luego veo a Baruc Sí No, no, no Hoy no Pero luego veo a Baruc Y luego más tarde veo a Mi Tocayo Y luego veo a Dani Y luego de Dani ¿A quién más veo? Ya más tarde veo a Karen Bueno, pues A Gonzalo Por cierto A Gonzalo El primer coraje que hago Es porque Se estaciona en mi estacionamiento En la perrona La Ranger azul Es un S10, ¿no? ¿Gonza? ¿Es un S10? La que trae Gonza ¿No está Gonza? Ay Dios Con su madrina Ay Gonza Y así Pero bueno Me voy a olvidar Un momento De todas las caras Conocidas de aquí De Super Channel Porque Me voy de vacaciones Sí, 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 sí Gracias a Dios No merecidas Como dicen por ahí Pero sí necesarias, ¿eh? A veces es necesario Descansar un poquito Hasta acá me siento ya ahorcado Déjenme Me desabrocho un poquito aquí Pero nos vamos de vacaciones Señores y señores Gracias a Dios A disfrutar A disfrutar de unas vacaciones Por eso el día de hoy Es mi último día Ya a partir de mañana Como dijo Héctor Sergio En la mañana Apaga tu celular Como dijo la fiera de Ojinaga Apaga tu celular Sí, sí, sí Ya por olvidar Así es que a partir de mañana Ni me hablen mano Ni me manden Whatsapp Ni nada Porque a partir de mañana Estoy de vacaciones Regreso Hasta el día 4 o 6 por ahí De mayo Hasta mayo regreso Para que no empiecen No me manden Whatsapp No me manden No me No me manden nada Ni me hablen Ok Gracias que tenga usted Una excelente tarde Vámonos con toda la descarga Informativa De la autoridad En el tiempo Porque señalaban Que ya ven que allá en Saltillo Como lo sorprendió Las fuertes lluvias Con Acompañadas de granizo Sí supo Allá en Saltillo Ciudad capital Y luego Y luego Y luego Acá en Piedras Negras Señores, señores Acá en Piedras Negras Pues Cómo va a estar el clima Cómo va a estar el tiempo Por si usted tiene alguna actividad Al aire libre Ya sabe Vamos a ver Que nos informa Karen Casas Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Mi nombre es Karen Casas Ya son las 12 con 8 minutos Y la temperatura en Piedras Negras En estos momentos Es de los 26 grados El 78 grados Fahrenheit Ya es sábado Feliz fin de semana Espero que se la estén pasando muy bien Cuéntenos Les recuerdo la página Para que nos hagan algún comentario Programa Super Channel 12 Cuéntenos Qué van a hacer este fin Y déjenme comentar La temperatura A la que vamos a llegar El día de hoy Para que lo tengan en cuenta En sus planes O si quieren realizar planes La temperatura máxima Será de los 26 grados Celsius Con ráfagas de viento Hasta los 30 kilómetros por hora Con un 70% De probabilidades de lluvia Para la noche Nos espera una temperatura mínima De los 16 grados Celsius Las ráfagas de viento Se mantienen Hasta los 30 kilómetros por hora Y tendremos un 60% De probabilidades de lluvia Para que lo tengan en cuenta En sus planes Maneje con cuidado Cargue con su paraguas Y si va a lavar la ropa Piénselo dos veces Qué nos espera Los siguientes días De la semana El día domingo y lunes Tendremos una temperatura máxima De los 21 grados Celsius Como mínima 14 y 15 grados Con un cielo nublado Ráfagas de viento Hasta los 15 kilómetros por hora El día martes Tendremos una temperatura máxima De los 28 grados Celsius 19 como mínima Con un cielo soleado Las ráfagas de viento Aumentan Hasta los 35 kilómetros por hora El día miércoles Y jueves Tendremos altas temperaturas De los 31 y 32 grados Como mínima 22 grados El día miércoles Con un cielo Parcialmente soleado Y las ráfagas de viento Se mantienen Hasta los 35 kilómetros por hora El día jueves Con un cielo nublado Y ráfagas de viento En descenso Hasta los 15 kilómetros por hora Qué nos espera En la región norte De Coahuila Si tenía pensado Salir de la ciudad Déjeme comentarle Que en Acuña Con una temperatura máxima De los 27 grados Celsius 15 como mínima Con un pronóstico De probabilidades De tormenta eléctrica En Jiménez Con probabilidades De lluvia Temperatura máxima De los 25 grados Celsius 15 como mínima En 5 manantiales Cielo nublado Temperatura máxima 26 grados Celsius 15 como mínima Y en Sabinas Con un cielo Parcialmente soleado Tendrán una temperatura Máxima De los 29 grados Celsius Y 16 como mínima Qué nos espera En el sur central De Texas En la ciudad De San Antonio Con un pronóstico De probable tormenta eléctrica Tendrán una temperatura máxima De los 78 grados Fahrenheit 56 como mínima Uvalde con probabilidades De lluvia Temperatura máxima De los 79 grados Fahrenheit Y 54 como mínima Carrizo Springs También con probabilidades De tormenta eléctrica Una temperatura máxima De los 83 grados Fahrenheit Y 58 como mínima Eso sería todo En el pronóstico del tiempo Yo los invito A que sigan viendo Nuestra programación Que nos sigan En nuestra transmisión En vivo Programa Super Channel 12 Eso sería todo De mi parte Pasamos del otro lado Al estudio Y que tengan Un excelente sábado La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad De nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Le informo Que el tipo de cambio Se encuentra A la compra En 16 pesos Con 60 centavos Y a la venta En 17 pesos Con 50 centavos Los cruces internacionales El puente internacional Número 1 Puente internacional Número 1 Se encuentra En estas condiciones De tráfico lleno Y el puente 2 Puente internacional Número 2 Condiciones de tráfico A esta hora De la tarde Este se encuentra Más despejado Le voy a pedir A Juanito ¿Quién está ahí Juanito? ¿Contigo? Ah Gaby Ahí está Te voy a mandar esto Gaby Por favor Permíteme tantito Porque acá tengo Más material De este asunto Que tiene que ver Con esta situación Que están compartiendo En grupos de Grupos de WhatsApp ¿De qué se trata Todo esto? ¿De qué se trata Este asunto? Ahí te va Ahí te va Gaby Ahí te va Permíteme tantito Ahí está Ahí está Aquí está Listo Ahí te compartí Las imágenes Gaby De esto que está Sucediendo De esto que está Que pasó El día de hoy ¿Qué pasó? ¿Qué realmente Sucedió Señoras y señores? ¿Qué realmente Sucedió? ¿Qué es lo que Sucedió realmente? ¿Ok? Aquí Les voy a compartir Permítame tantito Ahorita que tengan listo El material Me dicen Muchachos Si me dicen Para Compartirlo Con cada uno De ustedes Ahí le va Hay un video El video Que le voy a poner A continuación Hay un video Que circula Y que todo el mundo Está comentando Que es este video Que vemos Ahí en su pantalla Señoras y señores Son Cuatro personas Cuatro personas Sí Exactamente ¿Qué sucedió? Mándame Muchachos ¿Qué sucedió Antes de todo esto? Sí Precisamente ¿Qué sucedió Antes de todo esto? Pues que Esta persona Andaba en estado De ebriedad Y ahorita Les voy a comentar Qué es lo que Sucedió realmente Dice Hola chavita Soy Jorge Castillo ¿Qué le pasó A Janet? Ya tengo tres semanas Que no vengo A Piedras Negras No, pues ya hace Más de tres semanas Oiga Que se nos fue De aquí del channel Ok Ya no trabaja Aquí con nosotros Chavita Buen día Anoche se metió Una víbora A mi casa Para si podrían ayudar A fumigar O limpiar En Calle Azucenas Aquí a un monte Dice por acá Sale para Tampacán Chavita Que te vaya muy bien Y buen regreso A cargar pilas Saludos Gracias Saludos a usted Dice Buenas tardes Chavita ¿Me podría dar El número De los taxistas De los taxis Mujer Por favor Creo que por aquí lo tengo El de los taxis Mujer Permítame tantito Permítame tantito Creo que aquí lo tengo Creo que aquí lo tengo Aquí está Aquí se lo voy a compartir Aquí se lo voy a compartir El de los taxis Mujer De una vez De una vez De una vez Es 148 Ok Ahí está Ahí se lo comparto El de los taxis Mujer A la persona Que me lo estaba pidiendo Dice también por acá Otro de los mensajitos Que me están Compartiendo Vía WhatsApp 878 1-22-22-22 Centro de mensajes Y WhatsApp 878 1-22-22-22 Chavita Felicítame A mi hijo Hansel Kaleb Gutiérrez Rodríguez Que cumple Tres añitos Lo estamos Me hubiera mandado Una fotito Me hubiera Ceci Me hubieras mandado Una fotito De Hansel Kaleb Gutiérrez Rodríguez Que hoy está cumpliendo Tres añitos De edad Señoras y señores Gracias Gracias Y Le comentaba Espero y me haya mandado Una Una fotito De este asunto De Hansel De Hansel Kaleb Vámonos con la información Muchachos ¿Listos y preparados? Buenas tardes Chavita No sabrá Donde puedo conseguir El veneno Para los zancudos Que vienen En las bolsitas Por favor Veneno Para los zancudos Que vienen En las bolsitas Me comentan Por acá Ahorita Con mucho gusto Le compartimos Ok Gracias Gracias Vámonos Con la información De esta tarde De una vez Vámonos De una vez Le comento Mire El día de hoy El día de hoy Platicamos Con Moisés García López Moisés García López Él señala Que su Expareja Su Exesposa Y dice Nada más Dice Yo le ayudaba En todo Inclusive Le pagaba La renta Le prestaba Mi camioneta Porque ella Hacía tortillas De harina Y para repartir Todo eso O el mandado Eso Pues obviamente Utilizaba mi camioneta Es una mariner Color roja Le prestaba Mi camioneta Una vez Se le descompuso La dejó afuera De donde rentaba La casa Y luego dijo Me voy a cambiar De casa Me piden Que Mueva la troca De aquí Dijo Espérame Pues yo la muevo Permíteme tantito Nada más Dame tiempo Pues yo voy Y la muevo Porque traía Una falla mecánica No la podía mover Y dice que su ex Se le hizo más fácil Venderla ¿Sí? Que regresársela A su expareja Venderla Su ex De nombre Noemí La vendió Al jonque La vendió A un jonquero Vea Bueno yo le presté Mi camioneta A mi ex mujer Se le descompuso Y se la llevó Para su casa Ay es la sex El día martes Me dijo Que le iba a vender Al jonque Porque le pidió En la casa Donde vivía Y que tenía que pagar Otra renta Y otro depósito Y dije no Pues como la vas a vender La camioneta A mi costó 50 mil pesos Y este Y ella la vendió A un jonque Nada más que no me quise Que jonque la vendió Entonces vengo Tengo desde el jueves Viniendo aquí al palacio Y me traen a pura Vuelta y vuelta Para poner la denuncia Tengo todos los datos De ella Donde vive Donde se cambió Todo Pero no Hasta aquí Bueno hasta ahorita No me han hecho caso ¿Qué camioneta es? Es una Mercury Mariner 2008 Color roja ¿Y cómo te das cuenta Tú que la vendió A un jonque? Porque la publicó En Facebook Que se vendía Para jonques Y el señor Del jonque moreno Como la publicó En Facebook Él me habló Por teléfono Me dijo Que a él se la ofreció Porque él no se la compró Porque no tiene los papeles Y no tiene las llaves Yo tengo Todos los documentos Y las llaves Aquí las tengo en mi poder O sea Alguien la compró Sin papeles Sin papeles La compraron sin papeles De hecho ya publicé En Facebook Que quien haya comprado Sin papeles Que se comunique conmigo Para que me la regrese Y llegar a un acuerdo Puesto que pues Yo no se las vendí La que la vendió Fue mi mujer Señalabas que tú Llevabas una buena relación Con tu ex Sí pues yo la ayudo en todo Tengo un hijo con ella De 13 años De hecho yo tenía un niño Nomás que Pues lamentablemente Tuve un accidente Y estuve incapacidad En el hospital Un mes Me andaban Cortando una pierna Porque tuve un choque Entonces Pues se lo tuve Se lo tuvo que llevar ella Y desde entonces Pues les ayudo Mes con mes con mes Para lo que ocuparan Comida Lo que fuera Tú le pagabas la renta Y todo eso Entonces ya Ahora como ya no le dije No pues ya no te puedo ayudar Porque yo también pago renta ¿Por qué tenía ella la camioneta? Yo se la presté a ella ¿Por qué? Porque ella tiene un negocio Para hacer tortillas de harina Entonces en esa Surtíame el mandado Y en esa iba a repartir Los pedidos Y la camioneta se descompuso Sí me descompuso ¿Qué falla mecánica tenía? Primero se le descompuso La dirección de la infromecánica Luego el aire acondicionado Y luego el módulo de la transmisión Y yo le había metido todo nuevo Nomás faltaba la pura El módulo de la transmisión Y de hecho pues ella sabía Lo que le faltaba Porque ella veía Con lo que le iba el mecánico A caminar ahí Ajá Entonces ella la publicó Con esa falla Que le fallaba el módulo de la transmisión Pero que se le había puesto El aire acondicionado nuevo Y todo Y así la vendió a un junkie La compraron sin papeles Entonces pues eso es un robo Aparte están comprando robados Los junkies Entonces no sé Cómo se atreven a comprar cosas así O sea inclusive Que se la compró Se podría meter en un problema Sí De hecho ella me mandó Un odio Del hijo del junkie Que le daba 8 mil pesos Porque como no tenía papeles Si había problemas Ellos se metían en serios problemas Ellos no tenían problemas Y así como se la iban a llevar La iban a desmantelar Luego luego Se la iban a hacer cachito Entonces Ya me comuniqué con ella Y no me quisiera que haya John que se la vendió ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Ruth Noemí López Juárez Entonces No quiere decirme ¿Y tú vas a proceder legalmente? Legalmente contra ella Y contra quien resulte responsable Ya pues la camioneta Ya fue desde el jueves Imagínate Vengo vuelta y vuelta Aquí al palacio Y ahorita ya la desaparecieron Pero localizando a esta persona Representándola Tiene que decir A quien se la vendió Entonces ya está Con la responsable De comprar Robado Corte y volvemos Las mexicanas y los mexicanos Nacemos donde queremos Y ahora también Votamos desde donde estemos Avísale a tus familiares Y amistades que viven Fuera de México Que si no se registraron Para votar desde el extranjero Podrán hacerlo Hasta 1500 personas En cada uno De los 23 consulados Que contarán con esta modalidad Recuérdales que lleven Su INE vigente Tramitada en México O en el extranjero Conoce más En votoextranjero.mx Mi voto Es mi voz en México INE Buenas ¿Cuánto le ponemos? De la roja Claro que sí ¿Quiere que le cheque la llanta? Sí, por favor Agarra carretera Armando ¿Para dónde va, don? Armando Aquí, nomás se llende Armando Apúrrele Ya va a estar de la escuela Ya quiero ser grande La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Vamos a defender Y apoyar a las mujeres Como nunca antes En el PT Nos comprometemos A defender Y a vigilar Los derechos humanos Sociales Familiares Laborales Y de salud De las mujeres Vota por las candidatas A presidentas municipales Del partido del trabajo Nuestro proyecto Como 4T Es feminista Partido del trabajo El gas más seguro El gas natural Conagaz te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Conagaz Cuando la vida te pone a prueba Necesitas abogados Con experiencia Si has sufrido Un accidente de coche Llámanos hoy mismo Para una consulta Gratuita En González Y Asociados Te ayudamos Obtener la compensación Que mereces Por los daños Que te causaron Cada cliente Es como parte De nuestra familia Y en González Y Asociados La familia es primero No te enfrentes A esta batalla Son González Y Asociados Forma parte De la Universidad De Durango Campus Vierras Negras Si terminas La preparatoria Este año O estás trabajando Ya tienes la oportunidad De estudiar Tramita tu ficha Ahora Tenemos inscripciones abiertas Iniciamos clases En agosto y septiembre Del 2024 Manejamos tres modalidades Escolarizadas Sabatinas Y nocturna Boulevard Manuel Pérez Treviño Frente a Plaza Innova O visita Nuestra página De Facebook UAD Piedras Negras Que nos comentaba Luis Leopoldo Rivas El rey del préstamo Señoras y señores Y ahora si Juanito La nota Que compartimos Antes de ir al corte Allá hay una imagen Donde se ve Una captura De pantalla En En uno de los grupos Los grupos de bazar Si Si Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa es que no No era de ella Transmisión automática Color del exterior roja Color interior beige Detalle modulador De la transmisión Aire acondicionado Recién puesto Miren nada más Lo publica Lo publica Cuando no es de ella La camioneta No es de No es de Ruth Es de su ex esposo O su expareja De nombre Moisés Que hoy acudió A la fiscalía A interponer denuncia En contra de Ruth Y de quien Resulta El responsable ¿Por qué? Motivo Porque hay un yonquero En piedras negras Que compró La mariner Sin papeles Si Aguas Con los yonqueros Aguas Con los que se dedican Al tema de autopartes De andar comprando Vehículos sin papeles Hoy Moisés Acudió A la fiscalía Para interponer denuncia En contra de su expareja Ruth Y de quien Resulta el responsable Como El que compró La camioneta Mariner Van a iniciar Una investigación La agencia De investigación Criminal En los yonqueres De piedras negras Y aguas Porque si ves A tu vecino Las barbas cortar Pon las tuyas A remojar ¿Por qué le digo esto? Porque hay un yonquero Que compró Una mariner Sin papeles Y que quiere decir esto Que los yonqueros Están comprando No todos Aclarando No todos Pero los yonqueros Están comprando Vehículos sin papeles Si Que después Se llevan al deshuesadero Los desaparecen Y usted que Reporta su vehículo Extraviado Pues ya no lo encuentra Porque los yonqueros Ya los Desmantelaron todo Y únicamente Le sacan lo que van a vender Para las partes Y lo demás Lo mandan al fierro viejo Si Así es que aguas Hay una red Ahí Hay una red De compra De vehículos Sin documentos Que los hacen Perderizos Y luego ya jamás Los encuentran Porque los yonqueros Están comprando No todos Aclarando No todos Pero están comprando Vehículos Sin documentos ¿Qué quiere decir esto? Que si usted se puede Robar un vehículo Y se lo vende A un yonquero Y usted ya ganó ¿Por qué? Porque el yonquero Ya se lo compró Sin papeles Se están metiendo En un problema Los yonqueros De piedras negras No todos Punto Hago un hincapié Porque mi chavita No todos Somos Así Me van a decir Los yonqueros Que tengo muchos Yonqueros conocidos No todos somos así Exactamente Por eso hago un hincapié No todos Pero lamentablemente Ahí está el hecho De que un yonquero Compró una mariner Sin papeles Que la tiene en su yonque O que ya la desmanteló Va a haber un operativo Por parte de La fiscalía Para detectar Este tipo de hechos Que se están registrando En piedras negras De que los yonques Están comprando vehículos Sin papeles Gracias 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 Saludos Y excelente Excelente Tarde De una vez De una vez De una vez Mi estimadísimo Este Gaby Ahí te va Ahí te va mi Gaby De una vez Ahí te mandé la foto Ok Perfecto Y gracias 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 Que tenga usted Una excelente tarde Dice por acá Todo A ver Todos los candidatos Hablan de programas sociales Pero nadie tiene Los tamaños Para eliminar Las drogas Y cambiar las leyes Para los criminales Pura merma Voy a votar Por el que si Se pongan Los pantalones Y haga ese cambio Y si no No voto Para nadie Muchos años Y los más básicos No lo cambian Y como si tienes Y como que si tienes Antecedentes Puedes ser Alcalde O alcaldesa Dice por acá Una persona Gracias Gracias por su comentario Dice También Nombre chavita Son unos rateros Esos de los yonques A mi hace años Me robaron una ben Afuera de mi casa Era un señor Que vive en Tierra y Esperanza Por los montes Ahí vive ese señor Ratero Yonquero Solo que no recuerdo Su nombre Dice por acá también Buenas tardes chavita Ayer El mentado Contratista Contratista Caso a la muchachita Ahí el mentado Contratista Que acosó a la muchachita De la técnica 5 Andaba Andaba en Andaba en Soriana Dice E hizo lo mismo Y sigue Igual En la bicicleta Es que me mandó Un whatsapp así Mire Por eso lo tuve que descifrar Un whatsapp Así medio raro ¿No? Poquito Me mandó un whatsapp así Lo tuve que descifrar Por eso estaba Estaba ahí Deletreando Porque no le entendía Muy bien Pero dice que ayer Vieron a este Acosador En un centro comercial Y sigue haciendo De las suyas Dice Mmm Y luego Y luego ¿Y luego a dónde van a denunciar? Más corrupción No se puede demostrar Que no le quieren atender la denuncia Pero bien que Que Pregonan Denuncia 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 Dice Por acá También Dice Buenas tardes Chavita Disculpa Te mandé un mensaje Que publiqué en facebook Donde ando Buscando a mi perrito Es un chihuahua No tengo fotos De mi cachorro Dice por acá Anda buscando a un chihuahua Buenas tardes Chavita Un saludo Para la familia Sánchez Osornio De la nueva americana Que todos los días Te vemos Muchas gracias familia Buenas tardes Y feliz viaje Chavita Me hubiera gustado Estar ahí Cuando fue el señor Jacobo Para preguntarle Si con la fortuna Que tiene No le basta Y también quiere Parte de los Afores Que no pertenece A todos los mexicanos Que nos pertenecen A todos los mexicanos Dice por acá también Un saludo Para la Para Julieta Y el Chispas De la colonia Bravo Chavita Si Efectivamente Hay yonqueros Hay yonqueros Que están comprando Vehículos sin papeles Y eso Eso también es un delito Atención Eso también Es un delito Ok Hay yonqueros Que están comprando Vehículos sin papeles Y luego Los desaparecen Los desmantelan Y usted que perdió Su vehículo Ya no lo vuelve a encontrar Ya no lo vuelve A encontrar Aguas Con ese tema Hay yonqueros Que están comprando Vehículos Sin papeles Atención A la fiscalía A la agencia De investigación Criminal Ahí en los yonques Están parando Los vehículos Que están comprando O que se están robando En piedras negras Que los están comprando Sin papeles Y ese El claro ejemplo Es esta marina El color roja O color guinda Que don Moisés Hoy acudió A la fiscalía A interponer Su denuncia Porque su ex Vendió la camioneta Sin papeles Aunque ahí señalaba Que decía ahí Juanito Que los papeles Tenían que Que estaban Extraviados Algo así No Algo así Dijo ahí En el post Que puso Ruth En Facebook En el grupo De compra De autos Piedras negras Puso que los papeles Estaban extraviados O algo así Cuando ni es De ella la camioneta La camioneta Es de Moisés Moisés la compró Moisés la está pagando Y como puede decir Que no tiene Dice ahí Título extraviado De donde saca Título extraviado Si la camioneta Es de su ex esposo Moisés Él la está pagando Pero bueno Mira nada más Caramba hombre Pues Ruth López Ruth López Te va a caer La investigación Por vender Un vehículo Que no es De tu propiedad Y no lo digo yo Ruth Para que sepas Lo dice Tu ex esposo Moisés Que hoy fue A la fiscalía A denunciarte Pero que cree Ahí le va Mientras El delegado Víctor Gerardo Rodríguez Lozano El flamante Delegado De piedras negras De la fiscalía O estaba dormido O ya estaba almorzando Bien a gusto O andaba en campaña Donde andaba El superdelegado Víctor Gerardo Rodríguez Lozano No lo sabemos No lo sabemos Ni nos interesa El tema es que La chamba Que tiene que hacer En la fiscalía No se estaba haciendo Le voy a decir Por qué Y aquí le va Como Moisés Muchos ciudadanos Negropetenses Y de la región Y de la región norte A Moisés Ayer fue a interponer Denuncia Estuvo desde temprano Hasta tarde Y no lo atendieron Le dijo Oiga Me tengo que ir Porque tengo que chambear Bueno pues venga mañana A qué horas A las nueve Ocho y media De la mañana Ya estaba Moisés Afuera del palacio De justicia Eran las diez Y estaba cerrado Víctor Ponte a trabajar Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Es el delegado De la fiscalía general Del estado Delegación norte Uno Ponte a chambear Y mira nada más En lo que has convertido El palacio De las injusticias Moisés Te citaron aquí A las nueve De la mañana El día de hoy Pero ya son las diez Y todavía no pueden abrir ¿Quién te citó? Las secretarias De ahí Del Ministerio Público ¿Qué te señalaron? Es que yo estoy ayer Desde las nueve de la mañana Hasta la una de la tarde Dentro de la oficina Allá para que me tomaran La declaración ¿Cuándo? Mañana Ayer Ayer viernes Y nunca nadie Ni licenciado El licenciado estaba ocupado Según viendo archivos Y las secretarias Nada más entraban Y salían Pero nunca nadie Me tomó la declaración Y a la una de la tarde Yo tenía que irme a trabajar Y me fui a trabajar Y me dijeron Bueno vengase mañana A las nueve de la mañana Y estoy aquí Desde las ocho y media Y tampoco Y tampoco Ahorita pues tengo que ir a trabajar otra vez Ya me tengo que retirar Entonces voy a tener que venir el lunes Pero pues ya para allá Van a tener desaparecida mi camioneta ¿Cómo ves la atención Por parte del palacio? No, son muy déspotas No te dicen Oiga señor Ahí siéntese Ahí quédese O sea no le dicen Ni esperarme o algo Estamos haciendo algo No, nada Nomás te dicen Siéntese ahí Y espérase Hasta que le toque el turno Y pues está mal Pues así está la atención En donde dicen La justicia Pronta Y expedita De lengua me trago un plato Y me quedo con hambre Dijo doña Berta Chávez La justicia Pronta Y expedita Hace falta Siempre lo he dicho Siempre lo he dicho Hacen falta nuevas figuras En este tipo de espacios De impartición De justicia Mientras Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Estaba descansando Acostadito O almorzando rico O acompañando Algún político Que aspira a algún cargo De elección popular Los ciudadanos Ahí afuera Afuera del palacio Esperando Porque Como a don Moisés Que ayer no lo pudieron atender Que fue temprano Y en la tarde Dijo ¿Sabe qué? Pues ya me voy Oiga Porque no me atienden Dije Ah bueno Venga mañana ¿A qué horas? A las nueve Ocho y media estaba ahí Ocho Ah es que era Nueve de la noche Juanito No me acordaba No hombre Nueve de la mañana Ocho y media estaba ahí Eran las diez de la mañana Y nadie lo atendía Y el palacio de justicia Cerrado ¿Qué pasó Víctor Gerardo Rodríguez Lozano? Si no te gusta La chamba Renuncia Si no te gusta Estar ahí Renuncia Dale el puesto A alguien Que realmente Tenga el don De la función pública Caramba Víctor No puede ser posible Caramba Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Delegado Porque es delegado Delegado De ese edificio Que está ahí En Boulevard República Que es el Palacio de Justicia De mal en peor Con estos funcionarios Caramba Hombre Ahorita Búsquenlo En el Moral Anda con los candidatos Si no le quitan La chamba Pues sí Tiene que asegurar El hueso De veras Que impotencia Con la fiscalía Y si ya es necesario Un cambio Pero con personas Que quieran trabajar Con personas Que quieran trabajar Exactamente El ciudadano Como Moisés Se quita De trabajar Marca una pausa En su chamba Deja Voy a ver Si me atienden Y no le atienden Y cruzado de brazos Nomás Quien sabe ¿Dónde andará Víctor Gerardo Rodríguez Lozano El delegado De la fiscalía Si lo ve Avísele Que le mandamos saludos De parte del reportero urbano Y de los ciudadanos De Piedras Negras Vamos mejor A cosas más tranquilas Porque la verdad Esto da mucho coraje Que el ciudadano Este aplastado ahí Esperando a que lo atiendan Y la fiscalía cerrada Mejor vamos con cosas Más tranquilas Allá está Ramón Ramón Dame Una dosis De tranquilidad Por favor Ramón Eso Ramón Ante todo La buena actitud Hombre Así es Chaval Está acá La actitud El ambiente Está a todo lo que da Estamos en la plaza De San Juan Acá En Eagle Pass Si Y te estoy Platicando que Dijimos una fiesta Chaval Porque Por ahí escuchamos Que ya te vas de vacaciones Ay 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 Chaval Estamos acá En la plaza De San Juan Y estoy Y estoy Precisamente En este evento Que este es el evento Que está organizando La ciudad de Eagle Pass La ciudad de Eagle Pass Está festejando El próximo El próximo día De la tierra El día de la tierra El día de la tierra Que se estará Conmemorando El próximo lunes El 22 de abril Y pues bueno La gente de la ciudad de Eagle Pass Dijo Vamos a hacer un evento Donde vamos a estar Haciendo un gran festejo Y por ahí atrás Puedes ver Déjame te cambio Un poquito la pantalla Para que vean Todo lo que Lo que hay aquí A mis alrededores Por ahí Tenemos hasta un DJ Que trae todo el ambiente Y no sé si puedes alcanzar A escuchar ahí La música Sí como no Ahí tenemos a las chicas De las Girl Scouts Por allá Hay Este Algunos puestos de venta Ventas de comida Ahí está toda la gente Que puedes estar Viendo aquí En la plaza de San Juan Y pues bueno chaval Esto Como te comento Es Por el festejo Del día De la tierra El día de la tierra Se está Llevando a cabo O se está Conmemorando Cada año El 22 de abril Y pues bueno Esto va a estar Hasta las 2 de la tarde Yo invito a la gente Que se encuentra Por acá Por la ciudad de Igual Paz A que se dé una vueltecita Disfrute el ambiente musical Disfrute por ahí De los puestos de comida Que andan Bastante Bastante ricos Yo se los recomiendo Y pues bueno Acá los esperamos Para que disfruten De este De este gran De este gran Este festejo Dame oportunidad De que me entreguen Mi visa Y te voy a acompañar Ramón Perdón Perdón chaval Dame oportunidad De que me entreguen La visa Y te voy a acompañar Claro que sí chaval Acá te esperamos Ya que más que la tengas Hacemos otro evento Como este Y si no Me paso por la isla Del mudo Ándale También Gracias Ramón Saludos Saludos Vámonos señoras y señores A un pequeño corte comercial Y regresamos Con la recta final Todos los días Son una oportunidad De luchar por los que queremos De luchar por los que queremos Y trabajar por los que menos tienen Soy la maestra Chepina Flores Candidata a diputada federal Por el distrito 4 Con la 4T Te garantizo Un congreso a tu servicio Y leyes en tu beneficio Coalición Sigamos haciendo historia Vota solo PT Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera En los últimos 5 años En México Ha gobernado la delincuencia Vamos a romper ese pacto de impunidad Ya basta Somos los ciudadanos Los que debemos sentirnos libres Toda la fuerza de la ley Contra los criminales Y todo el corazón Para las víctimas Por ti Por tu familia Por un México sin miedo Por un México sin miedo Xochitl Presidenta Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México Llegó la hora del cambio Vota PAN ¡Suscríbete! 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 en toda la gama. Visítanos hoy mismo y encuentra el auto de tus sueños. Anza, pasión que te mueve. Matías Reis Seleccionado del Cirque du Soleil y convocado por Disney Plus Este próximo 4 de mayo a las 8 pm en el Teatro de la Ciudad. Evento a beneficio de Omnia, Casa del Niño, Orfanatorio Casa de Nazaret, Bancos de Alimentos de México, Casa del Migrante Frontera Digna. Boletos a la venta en Ashley Furniture Homestore. Tu boleto incluye cartas para magia Matías Reis en Piedras Negras. Te asombrarás y emocionarás en este espectáculo único en su rubro. Recuerden, amigos pensionados y jubilados, que usted tiene un crédito especial vía nómina con nosotros. El rey del préstamo, Luis Leopoldo Rivas, está esperando únicamente que usted le marque 878-105-3025. 878-105-3025. Recuerde, te prestamos 10 mil y usted únicamente regresa a 13 mil 500 pesos. Te prestamos 10 mil a 18 meses y pagas 750 y regresas a 13 mil 500 pesos. Pensionados del IMSS y también, si usted pide 50 mil por únicamente 1934 pesos. Así es, esto quién se lo garantiza, el rey del préstamo en Piedras Negras. Abro paréntesis ahí. En ningún momento, en ningún momento señalamos quién había sido el yonque que le compró la mariner a Ruth. No señalamos ningún yonque. No malinterpreten lo que aquí decimos. Señalamos que va a haber una investigación para ver qué yonque compró la mariner color guinda, color roca. Que la compraron sin papeles. No dijimos, es que el yonque fulano es tal, fue el que la compró. No, aquí va a interponer su denuncia Moisés y la fiscalía se va a encargar de la investigación y dar con él o los responsables de comprar un vehículo sin papeles. Y cabe hacer mención, cabe hacer mención, que nos comentaba el señor Moisés que hay un yonque que lo está apoyando para detectar el vehículo. ¿Ok? Muchas, muchas gracias. Pero en ningún momento dijimos, es que el yonque fulano es tal, el que compró la mariner sin papeles. No, 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 no. No hemos señalado absolutamente a nadie. No se confundan, raza, por favor. Vámonos con más información. Vámonos con más información porque, le comento, una trabajadora de la empresa Rugal venía saliendo de la chamba. No se percató que en vía libre venía una Forexplorer por Pérez Treviño, lo cual provocó impactar a este vehículo. La información con el oficial Fernando López Contreras. Así es, aquí sobre el libramiento de Pérez Treviño, se da un reporte de los vehículos aquí enfrente de lo que es la maquiladora Rugal, en el cual se encuentra como participante una Forexplorer y un Ford Focus. ¿Qué argumentan las partes? Argumenta la parte responsable que viene siendo el Ford Focus, que no se percata del vehículo que viene circulando en seguridad libre aquí por el libramiento y pues termina siendo impactado por el pecho. ¿Qué va a pasar? Se está tratando de llegar a un arreglo aquí en el lugar para no consignarse para ante el Ministerio Público. ¿Están dispuestos a llegar a ese arreglo? Así es. ¿En ese sentido no hubo personas porque llegó la ambulancia de Cruz Roja? Sí, llegó aquí la ambulancia, pero no se requirió lo que es el servicio de paramédicos. ¿Dan solo daños materiales? Solamente daños materiales. ¿Se presenta el fin de semana oficial las recomendaciones? ¿Recomendaciones? Si van a ingerir bebidas alcohólicas, traigan su conductor designado y se respeten los límites de velocidad. Hay una preocupación por parte de cerca de 400 familias del fraccionamiento Lomas de Santiago. ¿Cuál es esta preocupación? Que el fraccionamiento está construido con la instalación de cuatro transformadores, tres o cuatro transformadores. ¿Qué quiere decir esto? Que los transformadores son únicos y exclusivamente para alimentar de energía eléctrica y dotar del servicio a las familias de Lomas de Santiago. Pero esto ya se salió de control, porque alguien está conectando el mismo servicio de familias de Lomas de Santiago a las familias que viven en la periferia del ejido Piedras Negras. Y esto a ellos les está afectando. ¿De qué forma? En el alto consumo, que es en la temporada de verano, a ellos se les va la luz constantemente. Y hay una preocupación y alguien está aprovechándose de todo esto y señala que están haciendo su agosto en pleno mes de abril. Bueno, fíjese que hace cuatro años nos entregaron el fraccionamiento y todo estaba muy bien. Pero hace dos años para atrás empezó a irse la luz y se hacían los apagones. Los que vamos a veces cuatro, cinco, hasta ocho horas sin luz. Y a raíz de esto que está aquí, que está viendo usted aquí, miren. ¿Quién puso esta mufa? ¿Quién sabe? Hasta diablitos tiene, miren. Ahí está la tapa de Comisión Federal. Alguien la puso aquí, miren. ¿Y para dónde va esto? Para allá, fuera del fraccionamiento. Todas estas casas que miren acá, están conectadas a la red del fraccionamiento. Entonces lo que pasa es que todas estas casas que están conectadas a la red del fraccionamiento, se calientan los transformadores y nos quedamos sin luz. No es justo, no es justo. Se nos pueden dañar refrigeradores, mini splits, cualquier cosa electrónica se nos puede dañar donde se va la luz y regresa. La comida. Sí, también. Pero, fíjese. ¿Quién fue? Tienen que ser trabajadores de comisión. ¿Quién más va a tener el permiso para hacer eso? Para usar esto. No es justo. Y en este caso, ¿cuántas familias son en este fraccionamiento? Aproximadamente son como 400 casas. Y los transformadores están diseñados para las casas aquí, no para otra capacidad. Entonces, ¿qué es lo que le digo? Ahí viene la temporada donde consumimos más luz y otra vez vamos a tener problemas. Otra vez vamos a tener problemas. Se nos va a ir la luz y vamos a quedar sin luz por ocho horas otra vez. Yo no quiero vivir eso otra vez. ¿Y por qué si son exclusivamente los transformadores para alimentar y dar servicio a este fraccionamiento? ¿Por qué se han enganchado familias externas? No sé. No sé. Los que dan permiso son, yo creo, que los de comisión. Son trabajos de comisión. Porque un electricista no va a tener estas tapas. Un trabajador externo no va a tener estas tapas. Para poder taparle aquí, no. El que está haciendo esto, pues, comisión fera. ¿Alguien está haciendo su agosto en pleno abril? Me imagino que sí. Me imagino que sí. ¿Se les ha... ¿Se ha puesto algún tipo de queja, algún tipo de denuncia sobre este asunto? Pues, hemos... Varios vecinos nos hemos tratado de juntar e ir a poner una queja, ¿verdad? Pero por X razón o Z no hemos podido juntarlos. También hemos hablado con la viradeza de aquí, de la colonia. Y estamos a tratar de arreglar esta situación. Pero, pues, vamos muy despacio. Y ya, ya todo empieza el calor y ya se nos está yendo la luz. En ciertas calles, no más. ¿No estás en contra o no están en contra? No, no, no estoy en contra de que tengan el servicio. No más que... Que lo hagan correctamente. Que ellos tengan su transformador y que no estén enganchados en la red de aquí de fraccionamiento. Que los afectados somos nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya son las 12.54 minutos Aquí estamos en la sección de los comentarios de Facebook Les recuerdo nuestra página programa Super Channel 12 En donde aquí van a estar viendo todas las transmisiones en vivo De todas nuestras programaciones Principalmente en Reporter Urbano Leemos comentarios de nuestra transmisión Así que les hago la invitación A que dejen algún comentario Pidiendo saludos, felicitaciones Algún reporte que quieran hacer Nos pueden mandar fotito de lo que estén haciendo De lo que vayan a comer Y aquí Chavita y yo los vamos a estar leyendo Y aprovecho porque hoy es el último día de Chavita aquí Hoy se nos va Así que aprovecho este fin de semana Porque se va a ir Chavita ¿Cuándo regresa Chavita? ¿Dijiste? Regreso hasta... Hasta mayo lo van a ver otra vez Noviembre por aquel rumbo Noviembre Sí, ya díganle feliz navidad Porque ya no lo vamos a ver Feliz cumpleaños y todo Porque no va a aparecer Chavita Ya no Vamos a descansar Gracias a Dios Van a descansar ustedes y los funcionarios Sí Antes de decir los funcionarios Ojalá ya no regrese Sí va a regresar Ni modo Quién sabe cuándo A lo mejor hasta Navidad Pero va a regresar Aquí lo va a tener Ok, el primer comentario que tenemos por aquí Es de Leticia Tenorio Poblano Que siempre está al pendiente de nuestras transmisiones Dice Buenas tardes, saludos para la familia Tenorio Poblano Hijos, nietos y sobrinos Dice que hoy le cayó la visita desde temprano De sus sobrinos Pero que ya están bien dormidos Sí, ya con el ojo pelón Ni modo Ni modo Así tocó, así tocó A que aprovechen, que aprovechen Y pues te mandamos muchos saludos también a toda tu familia A tus sobrinos que están bien dormidos Ojalá estén descansando Como a mí me gustaría estar haciéndolo ahorita Pero aquí estamos trabajando y cumpliéndole Bien amanecida Karen, bien amanecida No, no, vengo amanecida No, no, vengo amanecida Pues saludos y bendiciones Y tenemos otro comentario por aquí Mi vulca, aquí bien pilas mirando al reportero urbano Saludos a mi vulca vulcanizadora Muchas bendiciones a todos y gracias por estar muy al pendiente de la transmisión Les vuelvo a recordar la página Programa Super Channel 12 Aquí están nuestras transmisiones Nos pueden dejar algún comentario Y pues ya Chavita ya no va a regresar Pero a mí me van a seguir viendo por aquí Ok Yo sí voy a estar siguiendo leyendo sus comentarios Y se aguantan Y la queso Y la queso Gracias Karen A ti Chavita Que tengan muy bonito sábado Señoras y señores Ya nos vamos Que tenga usted una excelente tarde Les encargo bastante A Ángel Robles Estrada Que para la próxima semana lunes Él va a estar aquí en el reportero urbano Porque nosotros Nos vamos a comer sacahuil A la Huasteca Potosina Gracias Gracias. 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 Gracias.